Hola, bienvenidos a un nuevo video. Nos vamos a poner un poquito intensos en este primer video, pero bueno, comencemos. Hace algunos días me enfermé. Mientras estaba trabajando me empecé a sentir un poquito mal y decidí irme al hospital en ese momento y resulta que mi cuerpo me cobró factura. Quizá por todas esas desveladas, por todo el estrés, por todos esos problemas personales que en ese momento tenía y que de alguna forma no he sabido depurar o no he sabido cómo solucionarlo. Entonces, mientras estaba en mi camilla canalizado con no sé cuántos gramos de clornacepal, me puse a pensar y descubrí de lo pronto o lo rápido que queremos hacer las cosas. Somos una generación que queremos conseguir las cosas a la de ya. ¿Quieres conocer a las personas a las de ya? ¿Quieres que te contesten los whatsapps a las de ya? Incluso queremos brincarnos etapas de nuestras vidas. Nos desesperamos muchísimo porque las cosas no se den en el momento, cuando para todo hay tiempos. Sé que son otras épocas, pero estamos perdiendo demasiado haciendo que las cosas vayan a prisa. Y eso fue lo que me pasó a mí. De pronto quieres hacer las cosas más rápido, quieres mantenerte más tiempo despierto, quieres depurar problemas rápidamente. En fin, queremos comernos el mundo de una mordida. Y de cierta forma está mal, una por querer vivir la vida demasiado a prisa y otra es porque quizá no sabemos manejar ciertas situaciones que al final de cuentas se nos vuelven un problema. Y cuando caes en una situación como la mía, va a haber mucha gente que te va a decir que tu cuerpo es un templo, que debes de cuidarlo, que debes de poner más atención a las cosas y a veces no es tan fácil como parece. Y más cuando ciertas situaciones no dependen de ti. Y aquí es donde yo pienso, creo que vivir a prisa no es vivir, es sobrevivir. Siempre en nuestra cultura nos inculca el miedo a perder el tiempo. Pero la paradoja es que la aceleración nos hace desperdiciar la vida. Hoy todo el mundo sufre de la enfermedad del tiempo. La creencia obsesiva de que el tiempo se aleja y que cada vez debes de pedalear más rápido. La velocidad es una manera de no enfrentarse a lo que le pasa a tu cuerpo y a tu mente. De evitar las preguntas importantes. Viajamos constantemente por el carril rápido, cargados de emociones, de adrenalina, de estímulos. Y eso hace que no tengamos nunca el tiempo necesario para reflexionar y preguntarnos lo que realmente es importante. La lentitud nos permite ser más creativos en el trabajo, tener más salud y poder conectarnos con el placer y los otros. A menudo, no quiero decir que siempre, pero trabajar menos nos hace trabajar mejor. Pero más allá sobre el gran debate de la productividad, se encuentra la pregunta probablemente más importante. ¿Para qué es la vida? Hay que plantearse muy seriamente. ¿A qué dedicamos nuestro tiempo? Te aseguro que nadie en su lecho de muerte piensa, ay, ojalá hubiera pasado más tiempo en la oficina o viendo tele. Y sin embargo, son las cosas que más tiempo consumen en la vida de la gente. Si no corremos tanto, podemos vivir mucho más tiempo, como las tortugas. Y además disfrutaremos plenamente de cada momento de nuestras vidas. Y con esto no me resta más que decirte gracias por ver este video y nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós.